Anoche leí pura filosofía Hoy me confundí con los símbolos raros de los UVC Detrás de la puerta con pintura de labios corrida Junto al pestillo con letra redonda escribió no sé quién Que las chicas malas van a todas partes Y las buenas solo al cielo si es que van Las chicas malas van a todas partes Cuando salí soporté estoico las bromas Las miradas obscenas de camino a la barra del bar Volví con mi copa y di mi enhorabuena Las rubias morenas de odas y serenas querían probar Que las chicas malas van a todas partes Y las buenas solo al cielo si es que van Las chicas malas van a todas partes El chiste tiene arte, arte en cantidad El chiste tiene arte, arte en cantidad Bailamos al son de las leyes de la herencia De mensajes cortos, de alarmas sonoras Del pulso arterial No creo que sea yo Tan mala influencia Y el hombre del saco ni es tanto mi afán Experimental Las chicas malas van a todas partes Y las buenas solo al cielo si es que van Las chicas malas van a todas partes El chiste tiene arte, arte en cantidad El chiste tiene arte, arte en cantidad Y las chiste tiene arte, arte en cantidad Gracias por ver el video